Todos estamos conectados al planeta. Nuestras decisiones repercuten al resto y a nosotros mismos. Los hábitats que componen el planeta también están conectados y dependen unos de otros. Por eso, la forma en que tomamos decisiones debe cambiar. ¿Qué hacemos al respecto? Durante más de 30 años, hemos trabajado con miles de estudiantes para aprender a respetar y apreciar nuestro entorno único. Estamos fomentando actitudes y acciones de conservación. Para proteger nuestros recursos naturales y salvaguardar nuestro planeta para las futuras generaciones. Pero para continuar, necesitamos su ayuda. Únase a nuestro esfuerzo y apóyenos. Usted puede ser parte.